Un mar presenta geografías musicales, la música suena porque los pies pisan, el mapa sonoro de un lugar, Mar del Plata, episodio 119. Florencia Cosentino es cantante y autora de música popular argentina y latinoamericana. Desde pequeña supo que su mejor expresión sería la música. A la edad de 9 años inició sus estudios en trompeta, clarinete, percusión y canto en su ciudad natal, Mar del Plata. Y desde aquel entonces no ha dejado de lado su formación continua en canto, narrativa, escritura y todo lo que sume a su actividad artística y como compositora. Formó parte de varios grupos de folclore como cantante y percusionista hasta que finalmente en 2012 decide dar un vuelco en su carrera y lanzarse como solista. En ese año editó Carnaval de Colores, su primer disco, de la mano del sello Barca Discos. Es un trabajo que cuenta con 10 canciones, huayno, chacareras, carnavalito, gato, zamba, entre otras especies folclóricas, además de sus temas propios. Por todo su trabajo, en 2014 fue distinguida por el ente de turismo del partido de General Pueyrredón como embajadora turística. En abril de 2015 fue convocada para compartir escenario con Joan Manuel Serrat en su presentación en la ciudad de Mar del Plata e interpretar dos canciones del artista español. En el mes de junio viajó a Capital Federal para grabar su segundo material discográfico de la mano de Barca Discos en los legendarios estudios ION. Tu Lugar es el nombre del segundo CD, contiene 10 canciones de las cuales 7 son de su autoría. Cuenta con la participación especial de Guadalupe Farías Gómez. Entre 2016 y 2017 se dedicó a recorrer Argentina llevando sus canciones del segundo disco con una excelente recepción del público y de las diferentes provincias. En 2018 fue distinguida como embajadora cultural del partido de Mar Chiquita. En 2019 comenzó a dar forma a las canciones de su tercer disco y firmó contrato con la editora Warner Chappell Argentina por los temas de su autoría. Una artista con proyección nacional que durante todos estos años visitó gran parte del país. Santa Fe, Rosario, Paraná, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Cosquín, Las Flores, Ayacucho, Tres Arroyos, San Cayetano, General Madariaga, Vidal, Tandil, Otamendi, Las Flores, Carlos Tejedor, La Caleta, Necochea, Tres Algarrobos, entre otros espacios. Participó en la apertura de los Juegos Mundiales para Trasplantados, Fiesta Nacional del Mar, Fiesta Nacional del Ternero, Festival del Costillar de Viboratá, Primera Edición del Festival Criolla en La Caleta, Fiesta de la Papa, Festival Gastronómico de Mar del Plata, Festival de la Canción Popular a Orillas del Mar, Aniversario de Distintas Ciudades, entre otros acontecimientos. Compartió escenario con Roxana, Jorge Rojas, Vicentico, Luciano Pereira, Miranda, Sandra Mianovich, Axel, Diego Torres y Los Tequis, entre otros. Florencia Cosentino es la voz en estas geografías musicales. Hola a todos, yo soy Flor Cosentino y bueno, les voy a presentar dos temas de mi autoría que estoy trabajando en este último año 2020, donde la instrumentación ha cambiado un poquito y bueno, si bien mis raíces siempre han sido folclóricas, folclóricas argentinas, también he rumbiado para Latinoamérica y bueno, finalmente en estas dos canciones que les voy a presentar, que son creo en voz y la dueña, hemos incorporado mucho más instrumentación orientado hacia lo latino. Mis influencias desde chicas han sido el folclore argentino y el tango y a través de los años y con el correr de los años he tenido otras experiencias y he estudiado otras cosas para poder hoy dejárselos a través de estas dos canciones. Una de las dos canciones es un cuarteto, pero más allá de que sea bien de nuestra raíz folclórica argentina, bueno, como decía hoy, tiene una instrumentación muy, muy linda para poder bailar sin dudas y cantar conmigo a la dueña, que es un mensaje muy profundo y creo en voz lo mismo. Muchas gracias por pasar mi música. Ay, 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 creo en vos, ay, 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 corazón. Si sientes que solo no puedes y que ya no quieres más, intenta que todo lo bueno te haga pensar. Si entiendes que siempre en la vida las cosas te cuestan más, no olvides que hay alguien que espera y que te puede acompañar. Ay, 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 creo en vos, ay, 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 corazón. Yo creo en vos, ay, 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 creo en vos Ay, 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 corazón Yo creo en vos Si escuchas que dudan de vos y eso mismo te hace temblar Pensa que las cosas malas pueden cambiar Si todo lo que te rodea no te pertenece ya Entonces sale al encuentro de tu felicidad Ay, 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 creo en vos Ay, 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 corazón Yo creo en vos Ay, 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 creo en vos Ay, 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 corazón Yo creo en vos Yo creo en vos porque vi tu dolor Y siento en vos esa transformación Yo veo en tus ojos la fuerza del sol Hoy creo que juntos podemos hacerlo y vivir mejor Ay, 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 creo en vos Ay, 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 corazón Yo creo en vos Yo creo en vos Ay, 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 corazón Yo creo en vos Creo en vos Bueno, respondiendo a la pregunta de por qué canto, creo que es uno de los modos de expresión donde puedo transmitir al otro, ser instrumento y creatividad al mismo tiempo. Puedo cantar canciones de otros y canciones mías y tratar de expresarlas a través de mi intención y de la voz. Realmente es un modo de expresión y quizás también para utilizar mi voz y sanar las cosas que no he dicho en su momento. Así que creo que es un combo de esas dos cosas. Tengo que arriesgar, yo soy la dueña de mi libertad, soy quien se empeña Hasta no lograr lo que se sueña sin mirar atrás Hoy quiero soltar lo que me aleja de la realidad Y que me deja la tranquilidad y la certeza de volverme a encontrar ¿Dónde aquellos miedos se esconden? Soy quien decide insistir con la pasión de seguir Buscando fuerzas en mí Yo soy la dueña y de eso se trata vivir Soy quien decide insistir con la pasión de seguir Buscando fuerzas en mí Yo soy la dueña y de eso se trata vivir Voy a terminar con esta duda Es mi arma mortal y no me ayuda Hoy quiero saltar no tengo dudas Y con mis alas volar ¿Dónde aquellos miedos se esconden? Y en las batallas mi nombre Tiene el valor de afrontar Soy quien decide insistir con la pasión de seguir Buscando fuerzas en mí Yo soy la dueña y de eso se trata vivir Soy quien decide insistir con la pasión de seguir Buscando fuerzas en mí Yo soy la dueña y de eso se trata vivir Soy quien decide insistir con la pasión de seguir Buscando fuerzas en mí Yo soy la dueña y de eso se trata vivir Soy quien decide insistir con la pasión de seguir Buscando fuerzas en mí Yo soy la dueña y de eso se trata vivir Geografías musicales presentó hoy a Florencia Cosentino Microprograma realizado a través del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual Fomeca Ente Nacional de Comunicaciones Asociación Civil de la Azotea UNMAR Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata